Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, ahora en una portada de negocios agradeciendo a Just, un seguro médico internacional que se adapta a cada etapa de tu vida, un producto de seguros reservas. Y Rafael, en el día de hoy, pues enfocar esta portada de negocios a varias noticias locales. Yo creo que es importante que hablemos, en el día de ayer inició el primer episodio, se dio el primer episodio, la primera entrega de este concurso de La Voz o The Voice Dominicana que pues había muchas expectativas colocadas alrededor de este evento, de este concurso, de este reality o como usted quiera llamarle, por la gran inversión que se ha hecho en infraestructura y en instalaciones que no existían o que no, las instalaciones que habían en la República Dominicana no eran lo suficientemente, no guardaban con los requerimientos de esta franquicia internacional y bueno, se hizo una inversión ahí cuantiosísima, en millones de dólares y finalmente, el día de ayer, pues estuvo esta primera entrega de The Voice que es un programa que va a ser todos los domingos y que va a tener una duración por capítulos de dos horas. Claro que sí, llega The Voice a República Dominicana, una franquicia internacional como bien dices, con muchas expectativas, con un diseño de producción local pero con corte internacional, donde es un programa de temporada donde no solamente se sigue en la República Dominicana sino tiene la vertiente de que es seguido en toda Latinoamérica y distintos litorales del planeta. Por eso ustedes ven la gran cantidad de interacción en redes sociales y la gran cantidad de público que da seguimiento a este top show porque ellos han podido, con el paso del tiempo, ir pernotando por distintos países de manera exitosa llevando esta franquicia que lo que tiene como relieve es resaltar el talento, el talento local que es lo que se está buscando. Desde el punto de vista de producción muy bien llevado el hilo conductor. Y el hermano Alberto Salla. Exactamente, la dinámica y la rapidez con que se estaba llevando este certamen realmente no nos aburría, nos mantenía todo el tiempo en pilas, en expectativas se presentó un talento local que llenó diríamos que una buena franja del primer episodio con unos muy buenos talentos vimos una química entre los jueces, competencia entre ellos, como es válido así que de verdad que nos encantó lo que vimos Mira Rafael, a mí me gustaría saber, si alguien tiene ese dato, por favor que nos lo comparta ¿Qué cuenta de Instagram ha logrado sumar 20.000 seguidores en un día? Ese es un número importante 20.000 en un día de una marca, ¿no? Porque quizá de una persona en particular una celebridad que no tenga cuenta, crea la cuenta y la gente va a seguirle pero en un día una marca de un evento 20.000 seguidores, eso es mucho y hay que resaltar también que el escenario fuera de serie de verdad que sí, se nota la inversión cuantiosa que se hizo en este estudio, en este escenario nada que envidiarle a ediciones de La Voz, de The Voice en otros países, porque yo soy fan de esta, de esta, de este reality y lo sigo a través de sus cuentas en YouTube donde ellos colocan videos de de todas partes del mundo, ¿no? Donde se está haciendo, en Estados Unidos se está haciendo en Reino Unido se está haciendo en España se está haciendo en Colombia se está haciendo en Perú en todos lados y la verdad es que han guardan la el libro de estilo por llamarle de alguna manera lo están, lo están cuidando al pie de la letra porque este puede ser el comienzo de grandes cosas, ¿eh? de grandes top shows no, porque acuérdate que te voy a interrumpir ahí acuérdate que después de que ya The Voice de adultos está establecido entonces atrás viene The Voice Kids que es un concurso ya para menores de edad que también es muy popular en los países donde se ha donde se ha hecho en España también se hizo un la voz senior o o para personas ya de más de 60 65 años de edad y la verdad es que la verdad es que es una maravilla es es decir la la dinámica que hay detrás de de este concurso es muy adictiva atrapa a las personas es muy emotiva también y nada yo creo que tiene éxito asegurado vamos a estar muy pendientes de de los de las audiencias de la televisión yo creo que ayer nada más ver en las redes sociales que era tendencia durante buena parte de la noche el tema de 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 voice y y la verdad es que es una es una maravilla que tengamos este tipo de de shows en la república dominicana eh porque no es que no se han hecho pero no se han hecho porque los 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 como que se llama los los festivales de la voz se vienen haciendo desde hace 1800 años sí claro pero no con esa dinámica que es lo que lo hace interesante así es que tú escuchas la voz de un cantante que la primera parte hay unas audiciones a ciega donde tú no estás viendo donde tú presionas donde hay una lucha por quién va a ser el coach de ese cantante para la próxima etapa donde después empiezan unas batallas entre ellos eso es lo interesante y eso es lo que lo hace diferente claro que sí mira hacemos fe de rata es un talent show sí es un talent show talent show la cual viene viene presidido con mucho éxito en todo su recorrido por por hispanoamérica y de verdad que para nosotros es un honor recibir una una inversión tan importante claro como decía al principio de mi comentario es el es el comienzo de de muchas cosas importantes para la república dominicana en el momento que llega este show también hay que hay que resaltarlo donde hay un público cautivo en sus hogares por todo este tema de pandemia y una una producción impecable así que vamos a ver muy buen apoyo también publicitario muchas marcas apoyando muchas marcas apoyando y sé que se se unirán muchas más porque las marcas a veces son muy cautelosas y cuando se habla de inversiones tan importantes como la que la que resalta este esta franquicia las marcas quieren esperar un poco quizás uno o dos capítulos para ver la reacción del público y lo que ha ocurrido desde el punto de vista de redes sociales también van a salir los ratings ya a partir de mañana pasado y ahí se darán cuenta las marcas que la inversión vale la pena y que las personas están dando seguimiento a todo esto yo en conversaciones a través de de whatsapp me pude dar cuenta de que de manera espontánea sin yo decirles la gente estaba en eso viendo el show que bueno que bueno así que eso es muy importante claro claro que sí y yo creo que va a ser un éxito rotundo un evento buscando aquí ya en más de 70 países se ha llevado esta franquicia de de boys así que bueno éxito para ellos y estaremos muy pendientes de el impacto que tiene en la audiencia de la televisión de hecho se cayó Rafael la página de telesistema es decir no se había metido tanta gente no aguantó y parece que no se hicieron las previsiones del lugar es decir lo que eso es responsabilidad del canal no de la franquicia claro del canal pero lo que te quiero decir es que eso también es un síntoma de la cantidad de personas que estaba tratando de ver el show a través de computadoras a través de teléfonos móviles y que entonces eso hizo colapsar la página web rápidamente y y para para pasar a otros temas Rafael y seguir con el desarrollo del programa voy a hacer solo un comentario muy rápido porque no tenemos muchos detalles al respecto estuvimos viendo en el fin de semana el lanzamiento de un nuevo producto por parte de Casa Brugal si se llama Ron Brugal doble reserva es un producto yo recibí una foto de este producto en la semana pasada y cuando lo vi me generó muchas dudas porque ahora hay marcas que lanzan productos en el país con una presentación y a veces cuando lo lanzan en el mercado internacional lo lanzan con otras presentaciones diferentes pero luego entonces vimos que ya en la cuenta oficial de de Casa Brugal pues ellos y de Ron Brugal ellos hicieron pues la presentación oficial de este nuevo producto repito Ron Brugal doble reserva vamos a hacer contacto con los ejecutivos de Casa Brugal ya le enviamos algunos algunas preguntas sobre este producto para saber en qué en qué rango de precio estará en qué lugar dentro del portafolio también qué hueco va a estar llenando dentro del portafolio de Ron Brugal pero una presentación muy bonita y eso es una excelente noticia que viene a refrescar un poco y a traer noticias positivas en el en el segmento del Ron que había estado un poco permeado por otras noticias que no tienen nada que ver con los fabricantes los fabricantes tradicionales de Ron de la República Dominicana pero que al final ellos habían sido afectados por todo este tema que ocurrió en meses anteriores con los Ron adulterados y falsificados y demás mira para complementar tu comentario importante este lanzamiento en el fin de semana estuve viendo este producto que no conocía es un nuevo lanzamiento para la República Dominicana aunque existía en el en la carpeta según estoy revisando la carpeta de de los amigos de Kuala y es esta nueva Vive 100 eh Vive 100 se llama a ver Asai Vive 100 Asai Energy nuevo lanzamiento de los amigos de de Kuala Dominicana estoy viendo el comercial en el fin de semana es un producto que veo que que en otros países se está de bueno en México lo veo desde el 2018 pero aquí en República Dominicana ellos en su portafolio al menos yo no lo conocía Asai y vi un comercial de más de un minuto de esta nueva iniciativa de Vive 100 que ha sido muy exitoso en República Dominicana sobre todo por su distribución tú conocías este producto no no yo no lo había visto así mismo Vive es un producto con una botella muy llamativa una botella morada y ellos dan la explicación en el comercial de qué consiste esta sustancia Asai que es proveniente de Asai es una fruta exactamente proveniente de Brasil así que ahí está combinada con el famoso guaraná que ellos tienen y eso así que nuevo sabor a Ravalos de Vive 100 que ha sido sumamente exitoso en por esta distribución tan agresiva de los amigos de Kuala Dominicana y como bien hemos dicho siempre Kuala que siempre tiene récords de comerciales largos ellos tienen el comercial para este producto que dura más de un minuto donde dan la explicación de todo el detalle del producto así mismo lanzamiento me gusta eso Ravelo claro que se active la cosa mira vamos a agradecer a Just por esta portada de negocios Just un seguro médico internacional que se adapta a cada etapa de tu vida un producto de seguros reservas vamos a un break comercial cuando regresemos venimos con entrevista tendremos al amigo Irving Isidor con quien estaremos hablando de nuevos productos en el sector financiero Gracias Chau.